Creo en Dios Creo en Dios como hermano Creo en Dios como fuerza Creo en Dios como luz en mi interior Creo en Dios como amigo Creo en Dios como vida Creo en Dios como única verdad Creo en Dios como guía Creo en Dios como senda Creo en Dios como paz, como felicidad Porque está en las industrias Creo en Dios Porque está en la oficina Creo en Dios Porque está en el paisaje Creo en Dios Porque está en la poesía Creo en Dios Porque está en los sembrados Creo en Dios Porque está en la familia Creo en Dios Porque está en la justicia Creo en Dios Porque está en mi corazón Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios